Que no puedes caminar más despacio, loco Camina más despacio, porque tú no puedes caer, loco No vas a caer conmigo, no, pues Oye, pero si pareces locas con ese cabello Estúpida, mi pelo, idiota Yo te dije, no Oye, sácate esa capucha que te queda horrible, loco Sí, te queda horrible Contigo no voy a salir así, te queda horrible Jugador 334, eliminado Anda, peinate loca Anda, peinate porque así no voy a salir contigo, de verdad ¿Cómo voy a salir así contigo? Parecen gringas, claro, tus amigos parecen gringas ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Pongo y así voy a salir porque son muy guapas Me gustan las gringas, me encantan We can, we speak English Por dejarlo a la tuya también Dame esa cerveza Si, dame esa cerveza Claro, para llevarlas allá mañana Todo termino señores, no tenemos escapatoria Par de patuchos, loco, yo te digo, yo te digo a ti Loco, yo te digo, yo te digo a ti No te vayas a juntar con ellos, ellos no son para guardarte ¿Dónde darte, Skyway? Que zapato para horrible, loco, no hay alguno mejor para comprarte Miren ese niño es mongolito No, yo no voy a salir contigo así con ese zapato, no voy a salir Escúchame bien, no voy a salir, de verdad Oye, te quedo horrible esta chaqueta A ver, a ver, ¿qué pasó? No, yo te he dicho que no Fuimos timados, timados, embaucados Qué horrible que te quedes en mongolito ¿Qué rayos es esa cosa? No, no, loco, no, si no te pones el cabello El color negro no les queda, yo les he dicho que no Perfectamente que utilicen otro color porque ¿Cómo se van a ir a esa pieza con color negro? No ¿Por qué me persigue la desgracia? Esa ropa negra te queda horrible ¿No te das cuenta? Me quiero ver la cara de esto, ¿qué? ¿Cómo me vas a salir así? No Borrachos es que son Sí Borrachos son tus amigos, de verdad Yo con ellos jamás voy a salir Nunca voy a salir con ellos, de verdad